Gracias, retornamos desde el frontis de la Casa de Libertad, porque vamos a hablar sobre el festival por los bosques, son 10 horas de arte y comunidad que vamos a hablar junto a la propietaria de Miselio, es un lugar bastante acogedor, que a fines de semana la gente va y se sirve una variedad de la parte culinaria que es la más importante. Hola, buenos días, gracias por la cobertura, aprovecho para invitarles a este festival por los bosques, organizado por el Espacio Cultural Miselio, en colaboración con artistas y ecologistas de la ciudad de Sucre. Les proponemos 10 horas de arte y comunidad, con una agenda cultural variada, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, con 11 propuestas distintas para toda la familia. Tenemos títeres, talleres, poesía, música en vivo, músicos locales, un DJ que está llegando desde Cochabamba. Y todo lo que se recaude en entradas, que son 10 bolivianos, va a ser donado a veterinarios y centros de rehabilitación de fauna silvestre. También tendremos un espacio de feria con aproximadamente 15 feriantes, creo que es un gran lugar para hacer las primeras compras navideñas. Interesante. En la calle Barroa, número 18, es ubicada en un centro cultural. Te invitamos, ¿qué grupos van a participar de esta importante actividad? Claro que sí. Tenemos al DJ Ancestral, llegando desde Cochabamba, y a la banda local Los Capibatos, es una banda que hace rock, hace bosa, hace indie. Tenemos al grupo, al elenco Las Pazancayas, ellas van a estar compartiendo títeres para niños en la mañana. Y también tenemos al poeta chukizaqueño, Alex Aillon, compartiendo su poesía. Tenemos colectivos locales, hablando de cómo trasplantar árboles, del rol del árbol en la naturaleza. Y nosotros, como Espacio Cultural, vamos a presentar nuestro proyecto de huertos urbanos para el siguiente año. Todo esto forma parte de la agenda cultural, y pueden acceder a todas las actividades, pagando su entradita de 10 bolivianos, y aportando también a la fauna silvestre. La fauna son los pulmones de la vida, los pulmones que no tenemos que ir realmente a talar un árbol, sino más al contrario, es preservar el medio ambiente. Interesante actividad, permite más a menos a la población chukizaqueña, y si bien en turistas otros países, como también en Castilla, pues estamos en un día, pero es que está muy bien. ¡Qué genial! Gracias, sí, la invitación va al público en general. Tenemos de todo, para todos los gustos. Si quieren más información, pueden revisar nuestras redes sociales, Micelio Espacio Cultural. Ahí está la agenda cultural detallada, y los expositores también. Nos vemos el sábado, va a ser un día súper lindo, en los jardines, con solcito, con música en vivo, y sobre todo, con una comunidad para crear conciencia crítica en torno a los incendios, y a la situación medioambiental en nuestro contexto. Muy bien, perfecto, gracias por tu tiempo. Vamos a estar presentes, para regresar. Ahí nos vemos, entonces. Muy bien, gracias. Listo, hasta luego. Adiós, adiós. Hemos comenzado con la secretaria de Micelio, nuestra bella amiga Orilla. En el informe, Arturo Salas, desde Plaza 25 de Mayo, desde Sucre, Olivia.